En el marco del Día de la Madre, no todo es celebración. Y es que decenas de féminas no logran ese objetivo o bien fallecen en los labores de parque. La situación de mortalidad materna, informe del país 2013, establece que Guatemala ocupa el cuarto lugar en América Latina en cuanto a muertes maternas con 113 casos por cada 100 mil habitantes. En siete departamentos la muerte de mujeres es superior a los 153 casos por 100 mil habitantes, siendo Altavera Paz con 266, Sololá 264, Huehuetenango 246, Izabal 207, Totonicapán 197, Quiché 171, Petén 162. Hay varias razones para que esto se dé, sin embargo consideramos nosotros que el tema de la razón de mortalidad materna no solo incluye al Ministerio de Salud Pública. El Ministerio ve la atención y la calidad de la atención, sino que tiene también que ver con otros sectores, por ejemplo el acceso a caminos, el acceso a transporte, porque esta es una de las cuatro demoras que ustedes conocen que causan que una mujer pueda fallecer durante el embarazo o durante el parto, que es donde vemos la razón de muerte materna. Las principales causas de muerte materna en Guatemala son las hemorragias, 53% del total de muertes maternas, las infecciones, 14%, la hipertensión inducida por el embarazo, 12%, abortos, 10%. Hay otros factores que son sumamente importantes como es el acceso a la educación. Sabemos que toda persona que tiene una educación más apropiada, lógicamente va a tener más conocimientos y puede en un momento enfrentar ciertas situaciones, sobre todo en este caso de la maternidad, que pueden ayudar a que esa muerte también se haga una reducción. Cinco de cada diez muertes maternas ocurren en el hogar de la mujer y cuatro de cada diez ocurren en establecimientos de salud públicos o privados.